Es momento ahora de hablar de la Copa Argentina y como ustedes decían, ya tenemos a los finalistas. Inéditos, Estudiantes de la Plata se va a enfrentar a Defensa y Justicia porque ayer en el estadio de Lanús, en el conurbano bonaerense, le ganó por 1-0 a San Lorenzo. El San Lorenzo de Insuba que no encontró respuestas ante el partido de Bacari. Bueno, Defensa y Justicia con un gol de Santiago Solari, logró esta victoria que lo ubica por primera vez en su historia en la final de la Copa Argentina. Así como están escuchando, bueno, lo mismo para Estudiantes que venía de un partido mucho más atractivo, de un 3-2 frente a Boca Juniors en el Mario Alberto Kempes. Bueno, esta era la algarabía del chino Solari, de Santiago Solari, ex gimnasia de Mendoza. Siete goles en el año, primer gol en Copa Argentina. Para él que lo lograba luego de que Alexis Soto por la banda izquierda escale, suba. Ahí vamos a ver, como abre la pelota de Defensa y Justicia, la recibe Soto. Pero remata desde ahí, fortísimo. Batalla, pudo haberla sacado afuera, no lo logró, tampoco la pudo agarrar, dejó el rebote e ingresó por la banda derecha Santiago Solari para ese remate. Fortísimo, el primer palo, el 1-0 y el resultado final. Porque antes de eso hubo travesaño para San Lorenzo de Girotti, también hubo un travesaño, un palo, bien digo, de Solari, que no pudo ser gol, pero tuvo su revancha entonces y logró el 1-0 final. Defensa y Justicia, que venía de quedarse afuera de la Copa Sudamericana, logra entonces esta victoria, también con un rival ya conocido, porque le jugó en Copa Argentina en tres oportunidades, le ganó las tres a San Lorenzo, y también porque venía de jugar en Copa de la Liga, Defensa y Justicia y San Lorenzo, en la cancha, Defensa y Justicia, en la cancha del Halcón, y había sido victoria también por la mínima, pero en este caso para los dirigidos por Insúa. Bueno, en esta oportunidad fue victoria para el conjunto de Bacari, que está en la final de la Copa Argentina. Ahora habrá que esperar la definición de cuándo va a ser el partido definitorio. Lo cierto es que puede ser una fecha estimativa el 16 de diciembre. Lógicamente no está la fecha, no está el horario, tampoco está el estadio, que va a recibir entonces la undécima final de esta Copa Argentina, que enfrenta a Defensa y Justicia y a San Lorenzo, que tuvo este encuentro entonces en el estadio Néstor Díaz Pérez. Como vemos nuevamente, qué golazo, porque le termina rompiendo el arco en el primer palo. Yo creo que mucha responsabilidad de Augusto Batalla. Que tuvo un gran año igual, eso hay que decirlo. Yo creo que de los puntos más altos, de los puntos más altos de San Lorenzo. Un San Lorenzo que... Le dio muchos puntos a Insúa. Exactamente, que Insúa generó que el juego de San Lorenzo sea más para estos resultados, 1-0 en favor o en contra. Pero bueno, en este caso ganó Defensa y Justicia y está en la final de la Copa Argentina.